Estas recetas tienen alrededor de 60, 70 años. Fueron recopiladas por mi tía abuela y hermana de mi abuelita, Tarsila Mora. Yo estoy con el proyecto de digitalizarlas para poder tenerlas por mucho más tiempo como legado acá en la familia. Lo más curioso de este recetario es que las recetas no todas fueron escritas por Teodo. Algunas fueron escritas por mis tías, que ella les pedía el favor de cuando escuchaban las recetas en el radio, que las transcribieran. Uy, ese recetario es, bueno, oro, oro en la familia, porque ahora que Teodo ya no está, es como volver a tener ese legado que ella siempre nos dejaba. Nunca voy a probar un pan como este. Gracias, Teodo, por este legado de sabores. Gracias, Teodo, por este legado de sabores.